¿Qué es el balance que nosotros hacemos? Las instituciones y mucha articulación, así que siempre decimos que por ahí no nos alcanza la cantidad de personas, de integrantes que estamos pero que hacemos el máximo esfuerzo de poder acompañar y bueno hoy un poco en el balance que hicimos con la participación de las coordinaciones de toda la provincia es lo que pudimos rescatar porque gracias a que no da lo mismo de que ese integrante o esa dupla de trabajo esté o no esté en el territorio acompañando, se han podido visibilizar un montón de situaciones de vulneración de derechos, se han podido hacer en ese sentido las denuncias pertinentes en los organismos que corresponden y se ha logrado garantizar derechos que por supuesto no es para nada poco. Se han trabajado aquellas que desde los equipos directivos o supervisivos no se han podido resolver porque implicaban otro tipo de situaciones atravesadas por situaciones de salud, problemas socioeconómicos y lo que más en este tiempo lamentablemente tomó más fuerza, no sé si en peso o en cantidad, fue las situaciones de violencia y de vulneración de derechos sexuales. Durante los dos años que pasaron estuvimos abriendo a trabajo de capacitación compartido con otros organismos en relación al trabajo infantil que son temáticas que nos abocan a la situación de intentos de suicidio, suicidios, situaciones de embarazo infantil o adolescente, otras situaciones de violencia que se atraviesan. Entonces poder primero trabajar bien conceptualmente, entender de qué se trata y después poder en función de eso repensar las estrategias. La educación hospitalaria y domiciliaria da garantía de derecho de continuidad de las trayectorias escolares de los chicos y las chicas que están internados en los hospitales o que necesitan una atención a domicilio. En la atención a domicilio se necesita la mirada del equipo socioeducativo que evalúe la situación de enfermedad. El equipo socioeducativo acompaña a la familia, asesora pedagógicamente, hace un informe en la modalidad para que la modalidad pueda otorgar las horas para que los docentes vayan al domicilio. Y nuestra dirección autoriza las horas al docente para atención educativa. Es muy importante para nosotros la mirada de los equipos porque es un acompañamiento diferente al que hace un director de escuela. Todos los actores son importantes, pero el equipo socioeducativo tiene una mirada mucho más amplia de acompañamiento, donde evalúa si hay condiciones habitacionales en los domicilios para poder asistir el docente, si hay condiciones de bioseguridad, si esa familia puede generar un espacio donde haya tranquilidad, donde se pueda sentar en una mesa y poder estudiar, brindarle una herramienta pedagógica al alumno que está pasando por una situación de enfermedad. Esa mirada es una mirada socioeducativa y es necesaria tenerla antes de ir al territorio.